Durante horas de la mañana de este domingo, el servicio de acueducto estuvo suspendido en los barrios 1 de Mayo y Las Américas por daños en la línea de acueducto en la comuna 5 de Barranca Bermeja. El daño más exactamente se registró en la calle 56 con carrera 36 CF del barrio 1 de Mayo. Técnicos de la empresa Aguas de Barranca Bermeja lograron superar la emergencia. Estas son imágenes del impacto del daño en esa comunidad.